Iniciamos nuestro recorrido por los diferentes puntos de Barranco Bermeja para dar a conocer las quejas y denuncias de nuestro reportero ciudadano de Enlace Noticias. En esta oportunidad, la comunidad del barrio Miraflores realiza una queja frente a los funcionarios que hacen limpieza de los caños, ya que no depositaron sus basuras en los lugares correctos, ocasionando así la acumulación de residuos en el caño y generando malos olores en el lugar. En esta ocasión, el reportero ciudadano capturó a dos rufinos movilizándose por la carrera 36, donde se observa una motocicleta con dos pasajeros. El hombre que va de parrillero lleva una tubería de PVC que sobresale de su vehículo. La otra motocicleta fue identificada por el reportero en el mismo sector, donde el parrillero lleva un colchón que sobrepasa a los lados. Además, el hombre que está en la parte de atrás no tiene su casco puesto. La comunidad del barrio Villaluz denuncia la falta de poda del césped de la calle de este sector, ya que no permite que los transeúntes se desplacen por esta zona peatonal. El reportero ciudadano se desplazó esta vez para el barrio Provenga, donde un ciudadano denuncia la falta de cultura de personas inescrupulosas por el desecho de escombros y basuras que generan malos olores y aspectos de este sector. Pide a la empresa de aseo una pronta solución con estos residuos que afectan a la comunidad. Para informar esta falta de cultura ciudadana de nuestra gente, de nuestra comunidad, muchos vecinos que se llegan a tirar escombros acá y esto no se los lleva el carro recolector de basura. Le hemos pedido desde la primera semana de diciembre a Reiva que por favor nos colaboren con una bolqueta para que lleguen estos residuos, estos escombros, pero hasta la fecha no ha sido posible que esto se dé. Entonces pedimos nuevamente a Veolia que nos colaboren con esta recolección de estos residuos de escombros. Otro reportero ciudadano nos hace llegar en esta ocasión una denuncia por la falta de semaforización en los barrios Galán y Torcoroma que llevan 15 días sin funcionar. La comunidad hace un llamado a las autoridades competentes para el arreglo de estos semáforos ya que ocasionan un sinnúmero de accidentes. Y terminamos con la queja de un conductor que transitaba por el barrio Los Comuneros hasta llegar a la entrada del barrio Las Torres, donde demuestra el mal estado en que se encuentra la carretera. Hace un llamado a las autoridades competentes para que la pronta adecuación de la vía y el polvo que afecta la salud y la integridad de las personas. Hasta aquí el reportero ciudadano de hoy de Enlace Noticias. Recuerde hacer sus quejas y denuncias a través del número de WhatsApp 321-481-3015.